Fernando Morena, nacido el 2 de febrero de 1952 en Montevideo, Uruguay, es un exfutbolista y director técnico uruguayo. Es considerado uno de los máximos ídolos de Peñarol y del fútbol uruguayo. Morena fue un delantero de fuerte temperamento, que poseía una intuición excepcional para generarse espacios y perfilarse de cara al gol para definir con gran precisión. Fue uno de los más destacados delanteros sudamericanos de los años 70 y principios de los 80. Inició su carrera en las divisiones menores del Racing de Montevideo en 1967 para luego pasar a River de Montevideo y debutar en primera división el 5 de octubre de 1969, cuando tenía 17 años. Sus buenas actuaciones lo llevaron a fichar por Peñarol en 1973. En Peñarol, Morena logró una brillante carrera, siendo el goleador del campeonato uruguayo 6 años consecutivos 1973 hasta 1978, así como de la Copa Libertadores en 1974 y 1975. Después de su paso por Peñarol, Morena jugó en el Rayo Vallecano y Valencia de España.